Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Carla y por fin les traigo uno de los vídeos que más les gustan de las semanas especiales de paletas de hecho es el vídeo que hace que estas semanas especiales de paletas existan, o bueno, uno de los vídeos porque en esta ocasión con esta paleta que es la Subculture Palette de Anastasia Beverly Hills, que se ve de esta manera sí les voy a dejar dos vídeos, este que están viendo en este momento que es el vídeo con los cuartetos y un vídeo más con sombras individuales de Bisú y lo que yo hice fue revisar todas las sombras individuales y todos los cuartetos para saber cuáles eran las sombras más parecidas a las de esta paleta y como siempre se los tengo que decir, parezco disco rayado, pero es importante que yo les diga no es una paleta igual, yo lo único que hago es buscar en esas sombras de Bisú cuáles son las más parecidas pero yo no fabrico las sombras, así que si no existe alguna sombra parecida a algunas de estas de aquí pues simplemente no existe, así que en ese caso lo que hago es buscar una que se parezca más o menos o alguna que cumpla la función que pueda tener la sombra faltante dentro de la paleta original acuérdense también de ver los otros vídeos de la semana, la reseña, los tres maquillajes y por supuesto la batalla de sombras que la van a tener el día de mañana donde en un ojo me voy a colocar la paleta original y el otro ojo me lo voy a maquillar con los dupes y vamos a ver a lo largo del día cómo se comportan y al final les diré cuál fue la paleta vencedora y bueno ya no esperemos más, les voy a poner ahora en la pantalla cómo se ve la paleta resultante con los cuartetos y por supuesto se las voy a comparar con la paleta original así que vámonos directamente ya a los swatches, nombres de las sombras, comparaciones y todas esas cosas la primera sombra es Q y esta es una sombra que en el pan se ve blanca pero cuando la aplicas queda mayormente rosita depende de dónde la veas se ve un poco más blanquita sobre todo cuando la tienes aplicada ya en el párpado pero mayormente se ve rosa de misión escogí el cuarteto número 38 esta sombra de aquí y aquí las vemos juntas, se parecen muchísimo sobre todo cuando utilizas Q mojada la siguiente sombra es Dawn esta es una sombra de un tono como duraznito es una sombra completamente mate y de Bisú vamos a utilizar el cuarteto número 26 esta sombra de aquí en este caso la sombra de Bisú quedó muchísimo más clara pero las otras que encontré que se parecían bastante eran demasiado frías así que al final decidí irme por esta ahora tenemos este verde militar que se llama Destiny también es una sombra mate vamos a usar el cuarteto número 6 esta sombra de aquí estas dos sombras se parecen bastante sin embargo sí tienen una diferencia y es que la de Bisú es un verde un poquito más intenso la verdad es que a mí me gusta muchísimo más la de Bisú y la siguiente sombra es Adorn esta es una sombra metálica es un cobre precioso y del cuarteto número 34 de Bisú vamos a utilizar esta sombra que está aquí estas dos sombras se parecen bastante solo que la de Bisú tiene quizá un poquito más de naranja y el acabado es satinado cuando la de Anastasia es más bien metálica seguimos con All Star esta es otra sombra mate es una sombra entre rojiza, morada del cuarteto número 10 de Bisú vamos a utilizar esta sombra de aquí y aquí tenemos el swatch estas son otras sombras que se parecen muchísimo yo me atrevería a decir que son colores prácticamente idénticos pero acabados diferentes la de Anastasia mate y la de Bisú satinada ahora tenemos Mercury esta sombra no estoy muy segura si describírselas como un gris o más bien como un café grisáceo es una sombra también mate vamos a utilizar esta sombra de aquí del cuarteto número 1 de Bisú y aquí tenemos los swatches la de Bisú es un poquito más grisácea que la de Anastasia y esta pobrecita sombra que sufrió un accidente se me cayó un poquito de aceite desmaquillante aquí en la esquina no saben cómo me dolió mi corazón y se llama Axis esta es otra sombra mate y es un verde bosque bastante intenso vamos a tomar el cuarteto número 19 y utilizaremos esta sombra de aquí como ya les he dicho otras veces Bisú no tiene sombras mates en unos verdes tan intensos ni en sus sombras individuales ni en los cuartetos así que me tocó escoger un acabado distinto que es satinado con algunas partículas verdes el color no es exactamente igual de hecho yo la verdad es que pensaba que se parecía más a Untamed pero después de revisarla mucho decidí mejor dejarla en este lugar empezamos la segunda fila con Roxy otra sombra mate también y es un tono salmón bien bien intenso vamos a usar el cuarteto número 6 esta sombra de aquí y así es como se ven juntas definitivamente la de Bisú es un poco más naranja que Roxy ahora tenemos esta cosa preciosa que se llama Electric es un verde con muchísimos destellos de este mismo color y también tiene algunos destellos como dorados, amarillos y del cuarteto número 32 vamos a tomar esta sombra de aquí aquí tenemos los swatches y la diferencia es que la de Bisú es un verde un poquito más intenso seguimos con Fudge otra sombra mate un café un tanto rojizo del cuarteto número 10 vamos a tomar esta sombra de aquí estas sombras se parecen muchísimo en cuanto al color la diferencia es el acabado ya que la de Bisú tiene bastantes partículas doraditas la siguiente sombra se llama New Wave esta es una sombra naranja quemadita es una sombra también mate del cuarteto número 35 esta sombra naranja de aquí de la esquina la de Bisú es un naranja un poco más brillante pero el momento de utilizarlas yo la verdad es que no noto tanta diferencia ahora tenemos Untamed otra sombra mate y es otro de los verdes se parece muchísimo a la anterior pero la anterior tiene un poquito más de azul ahora utilizamos el cuarteto número 44 y vamos a tomar esta sombra de aquí de la esquina como ya les dije Bisú no tiene las sombras mates verdes intensas y la verdad es que es una sombra muy bonita demasiado bonita que yo todavía no había utilizado pero que definitivamente voy a utilizar la siguiente sombra se llama Edge otra sombra mate y este es un amarillo mostaza del cuarteto número 34 vamos a tomar esta sombra de aquí al compactarlas se ven diferentes pero al difuminarlas se ven muy muy parecidas porque Bisú desgraciadamente para nosotras no tiene un tono mostaza tan bonito como este y la última sombra de la paleta se llama Rowdy también mate es un color entre morado y café y para esta última sombra vamos a tomar del cuarteto número 26 esta sombra de aquí de la esquina estas son otras sombras que se parecen mucho pero también el acabado de la de Bisú aunque a lo mejor no se nota tanto es un poquito diferente por aquí y por allá tiene una que otra partículita que me parece que es como doradita o amarilla es que prácticamente no se aprecia utilicé nueve cuartetos y así es como se ve el panorama general de los dupes en cuartetos así que si ustedes no se quieren gastar el dinero en esa paleta o no quieren averiguar si les va a servir o no les recomiendo muchísimo los dupes con los cuartetos y listo chicas y chicos este fue el video de los dupes o las sombras más parecidas de los cuartetos de Bisú a las de esta paleta que tengo aquí no se pierdan los otros videos de la semana les voy a dejar la lista de reproducción acá bajito en la cajita de información y también les voy a dejar acá bajito en la cajita de información el link directo al post en mi blog donde van a poder encontrar una fotografía con los swatches de las sombras y con los nombres para que ustedes puedan tener una guía por si quieren ir a comprarlas por si quieren, no sé tener una guía simplemente de las sombras que les dije en ese video vayan allá porque mi blog se las voy a dejar acuérdense también que me encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Carla Burelo y si es la primera vez que estás pasando por mi canal te invito a que te suscribas dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video y eso es todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!